El gobernador siempre tiene una consideración especial por el trabajo periodístico y sobre todo por el trabajo de los mobileros, porque bueno, lo vemos, nosotros vivimos y vivimos en contacto con ustedes y a nosotros nos interesa mucho que la información le llegue al vecino de manera objetiva y creo que es el trabajo que ustedes hacen, entonces para nosotros un privilegio acompañarlo del Estado, bueno, yo le decía que vamos a anunciar, anunciamos hoy un ciclo de capacitaciones que vamos a arrancar en noviembre apuntado al periodismo en general, pero a los mobileros también en particular. Ustedes son el rol fundamental que necesitamos para hermanarnos y comunicar lo que hacemos con la comunidad, por sobre todas las cosas son los mobileros, los cronistas de exterior, los que están en el frío, en la lluvia, en el calor, están en terreno, están en la trinchera y por eso también mi evaluación formidable que hago con todos ustedes. Creo que estar a la altura de las circunstancias, de alguna manera es un deber nuestro como legislador cumplir con leyes y una ley que creo que va a zanjar una distancia que ha habido en estos tiempos del crecimiento al modernismo, al progreso, es ayornar una ley y esta ley que es una ley que tiene ya sus años, la vamos a ayornar, la vamos a actualizar y la vamos a plasmar en concreto en una nueva ley para todos ustedes. Todos creen que ven un mobileros en un medio, detrás del micrófono hay seres humanos, hay familias, hay sacrificio, hay mucho esfuerzo, hay necesidad de aprender, hay necesidad de capacitarse. Detrás de cada micrófono hay un sacrificio individual y un sacrificio también por allí un poco más amplio, que es el sacrificio de cada uno de nuestros familiares. Se nos han ido compañeros de trabajo que fueron mobileros, que crecieron con mobileros y para ser visibilizados tuvieron que llegar a un estudio. Mientras fueron mobileros prácticamente no existieron. Después estando en el estudio empezaron a tener nombre y apellido. Esos hombres que pasan al estudio después de los móviles de exterior estarán en la experiencia de la calle, algo que nadie estuvo valorando hasta ahora. Hoy estamos notándose, está viéndose y hoy existimos. Lo importante de esto es que ahora existimos, no solamente para la provincia de Chaco, para la República Argentina, existimos para todos los que nos ven, saben quiénes somos y qué hacemos y para qué estamos. Y nosotros felices, recién le decía fuera de aire, bueno basta, dejen de trabajar porque ustedes son los que están trabajando en su día, en su festejo, así que podemos ir a disfrutar de la música, podemos también tener sorteos. Y la verdad es que trabajamos muchísimo para que tengan ese día, que se despejen de todo lo que tienen que tener para poder disfrutarlo, para poder venir, tener un almuerzo, poder llevarse un regalo, poder bailar, poder gritar un zapucay, distenderse de todo lo que pasa en el día a día y creo que está saliendo algo muy lindo. Lo bueno es que se va a continuar, lo bueno es que seguimos teniendo el apoyo y era lo que necesitábamos.